Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal y hoy les traigo un review Unas cumplitas que hice en Sephora y MAC Y bueno, quería compartirlo con ustedes Y bueno, vamos a ver Voy a Sephora Y esto fue un regalito de mi esposo que me hizo Mi esposo me hizo estos regalitos y yo estoy bien con el puntaje Parezco una niña pequeña, pues una muñequita Y compré esto es Louis Vandie Kay Charous Primer Y mira, compré esto de URBAN DICKETE Compre esta base en líquido En tono de 35 Sí, estoy bien contenta Así es, potecito Está muy bonito Compré esto Digo, compré, no Compré mi esposo Y compré este delineador en líquido Esto me lo recomendó mucho mi amiga Karol Makeup City Pop Y ella me lo recomendó y yo salí Fui y lo compré Es de Cabon D De Cabon D Y mira, aquí En color Black Metal Love Lo chequeé y está muy, muy, muy bonito Es bien negro Ahí, está muy bonito Y esto fue las tres cositas que compré en Sephora Y ahora vamos con lo del MAC Que por cierto, es la primera vez que voy a la tienda del MAC Ay, me encanta Estaba loca por ir al MAC Y es mi primera compra en MAC Y mi esposo me compró Miren que bonita la caja Es un set de brochita Pero trae Esta es una brochita Espero que lo pueda meter en la luz Esta es una brochita Que es el número 187 Es bien suavecita La voy a utilizar Para la base en líquido Espero que me sirva para eso Y Esta es la brochita Esta angular Esta es el coloquete Con el rubor Y Esta es el número 168 Creo que lo pueden ver ahí 168 También trae Esta de aquí Para ponerla Para utilizarla Correcto En la 252 Esto miren Me gusta mucho por el tamaño Que se puede llevar en una cartera También trae La 219 209 Mira que belleza Y trae La 209 Muy buena Para 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 ponerlo Lo De ti En En crema Bueno ya veré Para qué lo voy a usar Y trae Lo También Esta preciosidad Una de cartera Muy bonita Con esta bolita Este adorno Una cintita Yo la voy a utilizar Para 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 Bonita Y Estoy bien Lucia También Chicas Me Me Perdonen Lo Tengo Aquí Espondita El Fix De Mac Que Estaba Lo Lo Por Esto Fix De Mac Ya Como Si Hola en la brochita así y bueno yo me compro este rubol en el en el color Dainty Mineral Mineral Plush también me encanta y no y no también este el Condition SPF15 y ya lo probé y tiene un sabor muy rico me encantó y por último yo compré el Clarissin de Clinique yo tenía el chiquito pero ya se me está acabando y y compré este chica 6.7 es muy bueno esto yo lo recomiendo para el cuidado de la de la cara es muy bueno y bueno chicas esta ha sido mi mi comprita de hoy o mi regalito que mi esposo me compró espero que le haya gustado chica y bueno no se olviden chica de suscribirse comentar y calificar y a las que ya están suscritas les mando muchos besos mucho 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 la quiero mucho cuídense y nos veremos en otro próximo tutorial un saludo